Hola, bienvenidos a Conexion Surfing, donde cada semana os mostramos las diferentes formas de vivir el surf, de vivir las olas. ¡Prepárate a ver el mejor surf y sus protagonistas! No te pierdas lo que tenemos para hoy, chicos. ¡Adelante vídeo! Axie Mini AIM nos presentará su nuevo reto extremo, surfaros. Conoceremos al fotógrafo y filmmaker barcelonés Xuel Gil y su último trabajo titulado Diogo. Veremos en vivo el proceso de fabricación de las tablas de surf, contado por dos shapers con estilos muy distintos, Pablo Uriarte y Pifo. La temporada de Olas Grandes comienza en el hemisferio norte. Las marejadas empiezan a llegar a nuestras costas y se despiertan en esos spots que solo los buenos cazadores Olas Grandes conocen. Y Axie Muñáin es uno de esos cazadores que exploran hasta el último rincón de costa. Eso es, pudimos hablar con él de sus proyectos, de cómo siente él, cómo vive este surf extremo y, sobre todo, de su nuevo proyecto Surfaros. Muy buenas, soy Axie Muñáin, vengo de Zarauz, País Vasco. Soy un surfista profesional, pero más que surfista profesional, soy un explorador de océanos y un enfermo de las olas gigantes. A lo largo de estos últimos años, lo que más nos ha caracterizado, creo yo, tanto a mi compañero Irón Sayun, el marroquín combustible, como al servidor, yo creo que ha sido esa pasión y esa entrega por ir en busca de lo desconocido. Pero no es lo único que nos han movido esos nuevos retos. También perseguíamos siempre estar donde el mayor desafío, donde la mayor tormenta se vaya a levantar a lo largo de todo el planeta para poder darle caza a esa gran ola tan deseada. Pero siempre hemos tenido claro que ese lugar o ese punto de mira había que fijarlo en Nazaret. Y es lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, como venía diciendo, en donde hemos vivido grandes aventuras y desventuras y esas situaciones tan intensas y tan próximas a la muerte, inclusive, pues el sobrevivir a esas experiencias, pues la verdad es que estrecha vínculos con la gente con la que compartes esas grandes sesiones. Y se han estrechado grandes lazos de amistad con gente que he admirado toda mi vida, como es el caso, por ejemplo, del legendario Rosclar Jones, que después de él también centrar su punto de mira en Nazaret y embujar los límites un poquito más allá, pues decidimos mostrarle un poco también los frutos de la exploración de los años previos y compartirlos con él. Esas ganas por enseñarle a Ros el verdadero potencial de nuestros hallazgos y sobre todo en territorio gallego, que es lo que más cerca o más a mano nos cogía de Nazaret, no ha sido el único motivo. Otro de los grandes causantes que nos ha empujado hacia Galicia también ha sido mi lesión que venía arrastrando desde octubre. La verdad es que nos preocupaba en cada uno de los años, la sesión pues acababa intentando coger alguna ola que otra y asumiendo unos riesgos que no debería. Gracias a esa lesión prácticamente nos ha dado la oportunidad de volver a centrarnos en Galicia, retomar todo ese trabajo que ya veníamos otros años previos llevando a cabo y ha despertado y ha vivado esa llama y esa admiración por la tierra gallera. La localización estratégica de Galicia además nos da al mismo tiempo la posibilidad de poder darle caza a alguna que otra tormenta en otros destinos, con lo cual nos confirma sin lugar a dudas que el campamento base sí o sí tiene que ser en Galicia. El proyecto Surfaros surge a raíz de esa constante búsqueda en esos cabos en donde existen esos lugares o esos faros, esos monumentos tan emblemáticos y característicos en donde el reto va a consistir prácticamente en encuadrar esas rompientes con esos lugares emblemáticos y tan característicos para darle un punto mayor de intensidad y fuerza. Todo ese material gráfico que ya venimos documentando y que todavía no ha salido a la luz, esos nuevos retos que se avecinan y están a la espera de nuestra próxima visita, olas ya surfeadas, olas aún sin desvirgar pero ya localizadas, todos esos retos son los que verdaderamente nos motivan a centrarnos en Galicia el año que viene y de lo cual os queremos a vosotros hacer partícipes de todo esto compartiendo con vosotros la llegada de cada marejada, así que no os perdáis el reto del año que viene que va a ser algo apoteósico. ¡Suscríbete al canal! Todo ello nos motiva a centrarnos en Galicia y a compartir nuestras experiencias con vosotros. Suena a plan, ¿verdad? Os espero la próxima temporada. Brutal, Roberto. Necesito yo algo más tranquilo ahora. ¡Lol! Volvemos a hablar de Lombor aquí en Conexion Surfing con nuestro próximo protagonista. Él es un fotógrafo y filmmaker balceronés. Se llama Sue Gil, que nos presenta aquí su último trabajo, Diogo. Diogo Appleton creció en Portugal sobre tablas cortas, shortboards y surf de alto rendimiento, pero encontró su camino hacia el longboard, el tablón y las tablas de surf de formas alternativas. Pretendo de este amor, de allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás. Básicamente yo estoy enamorado del surf alternativo, del surf clásico de los años 60, 70, las tablas largas, los fish, todo ese tipo de tablas que aportan algo diferente a lo que es la tabla de competición. Entonces yo creo que mi trabajo plasma mi visión de ese tipo de surf de una manera, bueno, a mi manera, ¿no? Intento darle una vuelta de ruedas a las fotos que hago. No solamente hacer la foto del momento, sino intentar plasmar algo más. No sabría explicarlo ahora mismo, pero básicamente eso, intento hacer fotos que no solamente muestren el momento, sino que también te hagan sentir algo. Con el tipo de fotografía que expongo aquí, básicamente me he movido por Portugal, Francia, Cantabria y todo un poco zona cantábrico de España y por Bali. Empecé con este tipo de fotografía en Portugal hace tres años o cuatro ya, gracias a la familia de mi ex, que está toda metida en el surf alternativo y a través de ellos empecé a viajar más con otro tipo de surfistas y meterme en la movida y conocer este tipo de surf que al final me ha aportado mucho más que el surf de tabla corta, que es de donde yo vengo y todo eso, todo el mundo que se mueve a través de la tabla corta. He conocido a surfistas madrileños o provenientes de aquí que estaban tan motivados por el surf como yo y después también obviamente he conocido al surfista que se ha unido al mundo por la moda, pero como ha pasado en Barcelona, como pasa en todo el mundo, al final gente real hay en todas partes y gente que se mueve por modas también. Igual, sí que aquí hay más de lo segundo que lo primero, pero he conocido a gente muy auténtica y que de verdad le gusta el surf, no solamente la moda. Lo único que pienso es que el surf no es solamente estar encima de una tabla en una ola, tiene todo, aunque igual pueda ser algo muy romántico, pero tiene mucho más, es ir días a surfear, que las condiciones parezcan increíbles y no encontrar ninguna ola, es compartir las olas con tus amigos, comer mucha carretera, viajar en condiciones extremas y después obviamente también tener condiciones increíbles, surfear solo, surfear con gente, todo lo que envuelve el surf, desde que sales de casa con la tabla de surf hasta que vuelves helado, todo depende de qué sitio estés surfeando y te duches, creo que todo eso forma parte de lo que es el surf. Hoy en día mis surfistas favoritos serían gente como Alex Nost, como Erico Romaguera, como Diogo Appleton, Torrent Martin y bueno, gente que en general no se deja guiar por la competición y por el surf comercial y que aportan algo diferente a la estética del surf y todo lo que les rodea. Las tablas son nuestros juguetes y cuando tenemos una nueva en nuestras manos, la gozamos como niños. Y su fabricación sigue siendo algo muy especial, Roberto, esos talleres que emiten ese polvillo, ese olor a resina y forma, es increíble y nos toca la misma fibra. Eso es, en el surf music and friends pudimos ver parte del proceso de segregación de las tablas, laminado, seipeado, pintado. Pudimos charlar y hablar y conocer a dos de estos artistas. Hola, estamos en el surf music and friends y soy Pifo, el shaper de Flow y Sur Boas. Surf music and friends apuesta muy fuerte por esto, ya lo veis todos los años, cada vez más grande, cada vez más shapers, cada vez más artistas en general. Y yo como shaper local, pues me siento de lujo, la verdad, poder ayudarles en la organización, porque les ayudo en cuanto a materiales y distribución de salas, y un lujo poder compartir con mis compañeros pequeños truquillos que tenemos y pequeñas historias. No puedo decir otra cosa que encantado. El proceso de fabricación empieza primero con un diseño. Ese diseño, normalmente hago siempre un handshake, ¿vale?, para ajustarlo a lo que me gusta. Después, suelo pasar ese handshake a un programa de ordenador y ya trabajo sobre pre-shape, para agilizar y que las tablas también salgan más idénticas unas entre otras. Luego, en cuanto a materiales, pues realmente trabajo cualquier tipo de material que se me ponga a mano. Fundamentalmente, yo creo que he sido de los primeros en la zona en empezar e indagar un poco sobre el EPS y el Epoxy. Ya llevo unos cuantos años y la verdad que nuestra producción puede ser un 60-40, 60% poliéster, 40% epoxi. Por ejemplo, esta que he hecho aquí, pues es un EPS, ¿vale?, que se pueden encontrar fabricantes que lo hacen de material reciclado, con lo cual más respetuoso con el medio ambiente. La resina que se utiliza para esto tiene que ser de epoxi, también más respetuosa con el medio ambiente, con lo cual tenemos una tabla más eco, por decirlo de alguna manera. Hola, soy Toni Varela, soy de la Costa de la Morte y fabrico tablas de surf artesanales. La marca es Cormoran Surf Boas. Lo que voy a hacer en este festival va a ser shapear una tabla de tamaño grande, un longboard, mostrar, mostrar la gente que pasa, la gente que es curiosa, mostrar cómo realmente se hace esta profesión y sobre todo este arte. Normalmente trabajo con clientes que necesitan una tabla que les ayude, que les ayude a surfear, que les ayude a mejorar, que sea una tabla polivalente, que sea una tabla adecuada a esa persona. Trabajo con el tipo de cliente que más trabajo. Luego, una parte que a mí me gusta y es mi pasión, es las tablas grandes, los longboards, y sobre todo buscando seguir fabricando tablas donde lo dejaron en los años 60. Las tablas grandes, lo que por aquel entonces se llamaban tablas de surf, a lo que hoy le llamamos longboards. Esa es la parte que más me gusta trabajar. De momento trabajo con muy poca producción, muy personalizada, poco, o sea, no está industrializada, sino que es puramente artesanal. Continúo trabajando con los materiales idénticos que en los años 60, pero sí he empezado a trabajar con otros materiales, con epoxis, incluso empezar a experimentar con maderas, intentando ampliar ya la visión para la continuación de la fabricación con materiales no más responsables, pero sí diferentes. Lo que más me motiva y por lo que me levanto cada día es para aportar algo que a mí me hace vivir, que es cambiar un poquito el paradigma del mundo del surf actual, la industrialización, lo que sé, nos va un poco de las manos. Trato de mostrar que es posible fabricar tu propio material, trato de enseñar a que tú mismo puedas fabricar tu propio material y que no, sin tener aspiraciones, a crear una gran industria y a hacerlo de una manera más sencilla. También una de las cosas que más me mueve y me motiva y continúo trabajando es en educar por medio de una escuelita de surf que Montero hace un par de años, escuela de surf clásico a mar, que mantiene ese sello de clásico. Pues mucho arte viendo y escuchando a estos creadores de sueños, Roberto. Ya lo creo. Fíjate, estoy pensando en cambiar de tabla ya. Quizás un siete pies. Buena lección. Hasta final del programa, Nico. Así que echemos un vistazo a los contenidos del próximo programa. El CT 2019 repitió un año más su paso por Tahití con su séptima prueba, el Tahití Pro Choupo. Hablamos con la bióloga marina Laura Miralles sobre el estado de nuestros mares y océanos. A menos de 300 días para la gran cita olímpica, repasaremos cómo están las clasificaciones para Tokio 2020 tras el Mundial ISA. Pues hemos terminado por hoy, amigos. Ya sabéis que nos podéis seguir en todo momento a través de nuestras redes sociales. Hasta la semana, Kevin, amigos. Nos vamos con las olas. ¡A otra parte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!